En este día, queridos hermanos, hay tanto que predicar, tanto contenido teológico que predicar, que uno no sabe por dónde empezar. Cuando estaba profundizando la palabra de Dios para este domingo, le decía al Señor, por favor, hacemos una síntesis de todo el contenido teológico de estas lecturas, porque es tan grande, tan profundo y tan maravilloso que no alcanzaría las dos horas que tenemos aquí en la mansión. Imagínese usted, ¿no? Y es aquí, queridos hermanos, que quiero partir con esta frase, con esta palabra. Dios tiene sus propios caminos. Voy a volverlo a repetir. Dios tiene sus propios caminos. Dios tiene su forma de proceder. ¿Usted cree eso, queridos hermanos? ¿Sí o no? Los agarré en curva, ¿no? Ya se están durmiendo y a eso que voy un minuto de predica. Dios tiene sus propios caminos. Me gustaría, queridos hermanos, que usted le pueda decir a una persona de ahí al lado suyo esto. Pero mírele a los ojos primero, ¿no? No sé por qué somos tan egoístas ahora con la mirada, ¿no? Preferimos mirar al techo, ¿no? Dios tiene sus propios caminos, le vamos a decir, ¿no? Algunos hasta ni queremos hablar de eso que dijo el Padre, ¿no? Quiero que le mires a los ojos. Mírele a los ojos, ¿no? No importa si está visco, si está mirando chuecos, y dígale, Dios tiene sus propios caminos. Sonríe así, parece que lo está tratando usted, ¿no? Hoy día no es día de tratar a nadie, querido hermano. Dios tiene sus propios caminos, querido hermano, y el Señor, hoy a través de su palabra, quiere enseñarnos a caminar en eso que nos está proponiendo Dios. Dios quiere enseñar que pongamos base sólida al camino de Dios para nuestra vida. Fíjese usted, querido hermano, que cuando vienen estas fiestas importantes de fin de año dentro de la liturgia, dentro de la iglesia, es cuando el ser humano más se aparta de Dios en vez de acercarse a Él. Porque sus prioridades son otras, ¿no? ¿A dónde vamos a viajar? ¿A dónde vamos a comer? ¿A dónde vamos a ir a tomar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? Pero lo último que decimos es ir a la Eucaristía. Y hoy el Señor nos ha agarrado en curva, ¿no? Porque justo las dos grandes fiestas para finalizar el año y para comenzar el año cayeron en domingo. Y el Señor dijo, nada aquí de estar yendo a otro lado, que las doce uvas, que la maleta. Anoche quisieron salir en la maleta y encontraron los gases lagrimógenos vuelta para atrás, ¿no? De algo que sirvan esos gases lagrimógenos para quitar todas esas falsas creencias, ¿no? Se escuchaba la fiesta, todo dar, comenzaron los gases, acabó la fiesta, gloria a Dios, dije. Lo único bueno que trajo esos gases, ¿no? Porque la gente comenzó a orar porque se asustaron, se asustaron. Ahí recién es cuando agarramos el rosario, ¿no? Cuando nos tiemblan la choquizuela y decimos, la paz del mundo, Señor, la paz del mundo. Y todo el año, todos los días, estuvimos haciendo otras cosas menos la paz del mundo, ¿no? Pero fíjense cómo es el Señor, querido hermano, porque Él tiene su manera de proceder, su manera de caminar con nosotros. Yo y el Señor nos ha dicho, ustedes van a terminar el año adorando a Cristo y van a comenzar el año poniendo a María como madre. Imagínense. Denle un aplauso al Señor, querido hermano. Miren la sabiduría de Dios. Si eso haya sido iniciativa del hombre, difícil, querido hermano, porque Navidad, un domingo de Navidad, ay, 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 difícil, ¿no? El primer día del año en misa, ay, 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 dificilísimo, ¿no? Porque algunos están todavía medio duros, ¿no? Y fíjense cómo comienza la palabra de Dios, querido hermano. Esta primera lectura del libro de los números, es una manifestación de Dios para el pueblo de que quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere traerle bendición a hoy para su vida. ¿Y usted quiere eso, querido hermano, sí o no? Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere bendecir a su familia. Entonces vamos a hacer una oración de bendición, ¿le parece? Y esta oración, querido hermano, usted la va a transmitir hoy día a alguien fuera de este lugar. Por más que usted llegue a su casa y diga, no sé qué le pasó a mi madre, llegó de misa, lo canga, lo cango, ¿no? Que no sabe, no sé qué pasó porque llegó y me bendijo, ¿no? Este libro de los números es eso. Hoy día usted va a llegar y este libro de los números, capítulo 6, versículo 22 al 27, se lo va a decir a alguien. Pero primero vamos a partir por nosotros. Otra vez le invito a que se agarre uno de ahí, usted de su lado, ¿no? Agarre el ojo, oiga, que no se le escape, ¿no? Mírele, y va a repetir después de mí. El Señor te bendiga y te proteja. Oiga, abra esos labios, caramba. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Hágale la señal de la cruz en la frente, bendígalo, no sea tacaño, bendiga a su hermano, ¿no? Oiga, qué costar, ¿no? Me ha costado hacer que bendiga a su hermano a duras penas, ¿no? Ya hemos empezado bien, querido hermano, nos hemos bendecido, hemos comenzado el año bendiciéndonos. Qué cosa más grande, ¿no? Denle un aplauso al Señor, querido hermano. Hoy es un día de alegría a pesar de las dificultades. Vamos a revertir esas actitudes negativas. Y ojo, querido hermano, cada uno de ustedes, no importa el tamaño que usted tenga, si es grande, chico, lo que usted quiera, flaco, gordo, va a llegar a su casa y va a bendecir bajo esta palabra de Dios. Amén. No importa si aquí están los esposos, no van a decir, no, hacelo vos, le va a decir usted a su esposa, ¿no? Hacelo vos, vos sos más buena gente, ¿no? O la esposa le va a decir, yo voy a comprar la comida, hacelo vos, nada. Los dos sinvergüenza van a ir a buscar a alguien distinto. Amén. Y si no pillan a nadie, van a salir a la calle. Amén. Ya no les gustó el chiste, ¿no? Ya se comprometieron con el Señor, no con el Padre Diego, ojo, ¿no? Entonces, querido hermano, la palabra de Dios ve que nos está haciendo un camino. Primero, asumamos la bendición de Dios para nuestra vida. Dios quiere bendecir tu vida. Y lo está haciendo ahora a través de su palabra. Y eso es lo que ustedes han proclamado en este momento, la palabra de Dios y le han deseado una bendición a alguien, le han dado la bendición a alguien por la gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, correr la voz, querido hermano, en nuestra sociedad, que Dios quiere partir en su vida con una bendición. Porque Dios viene a traer bendición a su vida, querido hermano. Lo segundo, es que usted una vez más pueda reconocer a Cristo y el proceso de salvación que Dios tiene para con nosotros, junto con la Virgen María. Fíjese usted, querido hermano, que en el nacimiento de Cristo, y usted lo ha leído, el día de Navidad, el día 24, toda esta semana hemos leído, porque la fiesta de Navidad dura 8 días, para el que le gusta la fiesta, hemos estado celebrando 8 días, querido hermano, más que los tarijeños, que los cochabambinos, que lo que usted quiera, lo hemos superado. Pero el problema es que nosotros no nos hemos dado cuenta, ¿no? Porque está en nuestra cabeza otra cosa. Y la palabra de Dios nos mostraba dos situaciones, querido hermano. Jesucristo va a nacer en un ambiente difícil, ¿no? El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, va a nacer en ambiente difícil, de dificultad. Donde está reinando Herodes, una persona que no tiene descendencia davídica, una persona que ha roto los esquemas en el mal sentido de la palabra, y está gobernando a un pueblo y lo está oprimiendo. ¿Y dónde hemos escuchado eso? ¿O dónde estamos viendo eso? Ya ustedes saben, ¿no? No hay dónde perderse, ¿no? Hoy el nacimiento de Cristo, el Señor nos lo está queriendo hacer vivir en carne propia. Nace Cristo en medio de dificultades, en medio de otros reinados. Pero usted analice. Cristo desde el nacimiento comienza a condenar, a maldecir, a destruir. José va con el niño al palacio de gobierno y le dice, aquí está el Salvador, los va a matar a todos. ¿No? Dios tiene su forma de hacer las cosas. Y eso no quiere decir que Dios no está haciendo nada. Dios está haciendo las cosas y las está haciendo bien. ¿Amén? No los noto convencidos, pero bueno, sigamos. Y vemos que Dios, a través de Cristo, hace un camino, se muestra frágil. Porque nace, nace en las peores condiciones. Nace indefenso. Porque Jesucristo no tiene una guardia real de 500 hombres con palos, con machete, con pausa, con onda. No. ¿Quiénes son sus guardaespaldas? Una vaquita, un burro, ¿no? Y sus padres. Mire usted. Y vemos entonces que el Señor nos va a mostrar en su palabra dos reinados. El reino del hombre y el reinado de Dios. Y es aquí donde usted tiene que saber hacer este camino, hacer esta decisión y saber qué tipo de reinado usted quiere vivir, querido hermano. Dice la palabra de Dios y grandes teólogos, querido hermano, aunque el mal haga bastante ruido y nos haga creer que está gobernando el mundo, Dios tiene el poder y el control. Amén. Estamos, yo digo, estamos medio duros, porque no los noto convencidos, medio que están ahí con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Ahí medio asustado, una adelante, el Señor voy con vos y la atrás, el Señor, si algo pasa con el Señor que alguien me jale para atrás, ¿no? Y nos volvamos para otro lado, ¿no? Fíjese usted entonces, querido hermano, cómo el Señor va haciendo un camino de salvación, de reinado, de instaurar su reino en esta sociedad. Un camino donde van a haber problemas y dificultades, pero nada podrá detener a Dios, porque Dios es el dueño de la vida, es el dueño de todo. Y aquí, querido hermano, usted tiene que tener las convicciones claras y no perderse, porque si usted no tiene estos fundamentos claros, querido hermano, nos perdemos y comenzamos a actuar con soberbia, con ira, y buscamos la muerte del otro, y somos los jueces de los otros. Y vemos, querido hermano, que el único juez es Dios. Fíjese usted, querido hermano, yo el día de ayer, ustedes saben que murió el Papa Benedicto XVI el día de ayer. Y este hombre, un gran teólogo, yo digo, justamente el día de ayer hablábamos con los padres y decíamos, ¿cómo sería estar sentado, escuchando propia teología de este hombre ahí sentado, no escuchándolo? Porque este hombre hacía teología en cada momento, a cada segundo, a cada minuto, querido hermano. Y fíjese lo que dijo Benedicto XVI ahí, en las últimas horas de su vida, muy pronto, estaré frente al juez supremo de mi vida, aunque mirando hacia atrás en mi larga vida, puedo tener mucho miedo y temor, sigo siendo feliz, porque confío firmemente en que el Señor no es solo juez justo, sino al mismo tiempo es amigo, hermano. Fíjese. Nosotros cuando estamos enfermos, lo último que pensamos es en Cristo, queremos estar saningos, echar el Señor, por favor, saname este dolor, saname este sufrimiento, ¿qué vamos a hacer teología? Peor, orar. Mire lo que decía este hombre en su agonía, muy pronto estaré frente al juez supremo de mi vida. Fíjese la sabiduría que Dios va dando, querido hermano, en cada momento. Y este hombre no entró en desesperación, preparó su camino hacia la presencia de Dios. Y en esta vida, querido hermano, estamos aquí para instaurar el reino de Dios y prepararnos para estar en su presencia plena un día. Y eso es lo que el Señor nos va a pedir y nos va a preguntar, querido hermano. Pero no solamente como un juez supremo, dice Benedicto, sino también como un amigo que quiere encontrarse con nosotros a plenitud y amarnos. Entonces proyectémonos, querido hermano, como corresponde ante los valores que queremos instaurar en este reino, en esta vida. El Señor nos está dando las herramientas. El Señor nos está dando su palabra. Pero ¿por qué nosotros la olvidamos? ¿Por qué nosotros nos descarriamos ante eso y queremos accionar como nosotros queremos? Y esto es fácil, querido hermano. Y es porque Cristo no está en nuestro corazón. El día de Navidad pedimos y dijimos, Señor, mora en mi corazón, que nazca Cristo en mi corazón. Vinieron los problemas y sacamos a Cristo porque dijimos, aquí no puede estar Cristo para que vea lo que voy a hacer. Y nos estamos destruyendo. Y si usted analiza, querido hermano, si usted analiza la historia, la palabra de Dios, estos comportamientos nunca llevaron a nada bueno. Vamos a ir a algo más sencillo, querido hermano. Cuando usted pelea en su casa, usted peleando con su ser querido, ¿soluciona algo sí o no? Se vuelve más bravo usted, ¿no? Le entra más rabia a tal punto que ya no le quiere gritar lo primero que ve, aunque sea mi chinela, ¿no? Se la tiro, ¿no? Fíjese cómo nos perdemos. ¿Damos solución a eso, sí o no? ¿Y por qué seguimos actuando de la misma manera? Fíjese cómo rápidamente nos dejamos encauzar por otro camino. Y esa no es la solución. Porque si esa haya sido la solución, Cristo dijera en su palabra, el día que yo nazca, vamos a armar un ejército, vamos a exterminar a todos, no va a quedar nadie sobre esta tierra, y vamos a entrar de nuevo desde cero todos, ¿no? Dios vino a dar paz. Hoy justamente estamos en la jornada por la paz. Dios vino a traer gozo, vida en abundancia, misericordia, encuentro, armonía, diálogo, todo lo contrario a lo que estamos practicando, querido hermano. ¿Va a ser difícil? Claro que sí. El Señor va a ser de frente con nosotros, lo vemos ahí en su nacimiento, tan indefenso, tan débil, tan frágil, sufriendo. Y vemos a una mujer que todo lo guardaba en su corazón, no para guardar rencor, por cierto, sino para estar siempre en actitud de oración y pidiendo por el plan salvador de este Hijo de Dios. Fíjese usted, querido hermano, que el Señor hoy día nos está pidiendo bastante, porque esto no se lo va a hacer en un día, no se lo va a hacer en una semana, va a ser un camino, un camino bastante, un camino largo, pero que si estamos en las manos de Dios y bajo su gracia, nada nos va a cansar. Amén. Cantamos aquí una canción, no se cansarán. Y algunos ya están cantando y ya están cansados, no se cansarán, están con la lengua afuera, ¿no? Es ahí donde pedimos entonces, querido hermano, que la Madre de Dios nos enseñe y interceda por nosotros a pedir verdadera sabiduría en estos tiempos. Necesitamos personas con verdadera sabiduría para que lideren nuestro país, para que lideren nuestros hogares, no con sabiduría humana, porque hasta ahora hemos hecho eso, actuar con sabiduría netamente humana y hemos fracasado y estamos destruyendo nuestra vida, nuestra sociedad y nuestro hábitat. Hoy el Señor nos pide hacer un verdadero camino y eso está en nuestras manos. No importa el lugar que usted ocupa, no importa si usted no es concejal, si usted es diputado, importa, querido hermano, la predisposición que usted pueda tener para hacer este cambio, ahí donde usted esté. Y obviamente tenemos que empezar desde lo más pequeño en nuestro hogar. Tenemos que enseñar a vivir a nuestra familia en verdadera libertad de Hijo de Dios, no en una libertad falsa. Ahora que hablamos tanto de los tóxicos y las tóxicas, ¿no? Estamos ahí encima del esposo, encima de la esposa, encima de los hijos, los ahogamos tanto que el día que no, que el día que no nos presionan el muchacho hace lo que le da la gana o el esposo hace lo que le da la gana o el esposo hace lo que le da la gana, y ahí vemos entonces que el Señor nos invita a instaurar un verdadero reino porque Cristo ha nacido y es importante, querido hermano, que usted hoy día se proponga a dejar que Cristo reine de verdad. Y yo le pregunto, ¿usted se compromete, querido hermano, a que Cristo reine en su hogar de la manera que corresponde, ¿sí o no? Diga entonces en este momento Cristo reina mi hogar. Cristo reina en mi ciudad. ¿Y saben que vamos a hacer algo hermoso hoy día? Yo les estoy dando harto trabajo a ustedes ahora, para que no se quejen, para que no digan el Padre hablaba, hablaba nomás y nos dejaba escuchar y nada más, les estoy dando harto trabajo. Hoy día cuando usted salga de aquí y retorne a su casa, en todo el camino donde usted vaya va a bendecir su ciudad. ¿Amén? Pero no con miedo, ¿no? Va a levantar esa mano y va a bendecir, Señor, yo bendigo este lugar en tu nombre. ¿Usted quiere que vivamos paz y armonía? Comienza a accionar ahí. Por donde usted vaya, no le estoy diciendo vaya donde se están peleando y va a decir, Señor, bendiga, le van a dar un puñete pues ahí, ¿no? Hay ira ahí ahorita, hay odio, ahí usted no se va a hacer el Salvador, el único que salva es Cristo, querido hermano. Pero ahí donde usted esté yendo ahora, desde que salga a este lugar, bendiga las calles de su ciudad. Señor, te entrego mi ciudad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habían estado despiertos algunos, ¿no? hay que accionar como corresponde, querido hermano, porque si devolvemos mal por mal, estamos perdidos y hemos perdido a Cristo en nuestro corazón. Que el Señor en este día ilumine nuestra vida, nos dé la fuerza, el coraje para vivir su palabra como corresponde. Amén. 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 Amén.